Hola que tal familia, bienvenidos una vez más al canal, mi nombre es Juan y esto es TP Resurrection En este video vamos a ver algunas de las más recientes noticias tecnológicas Así que no perdamos más tiempo y comencemos de una vez Si eres nuevo por aquí suscríbete si quieres y si no, no hay problema Comencemos hablando de Pokémon GO O Pokémon GO Que a día de hoy sigue siendo jugado por muchísima gente Pero que recientemente está presentando problemas para aquellos que tienen dispositivos de Xiaomi Y es que no han sido precisamente pocos los casos en los que el juego ha expulsado jugadores hasta por 30 días Por el simple hecho de tener un dispositivo de esta marca Pero no es que los desarrolladores de este juego tengan algo en contra de Xiaomi o algo por el estilo Sino que todo parece indicar que en determinada versión de MIUI Es decir la capa de personalización utilizada por los dispositivos de esta marca Hay un proceso que el juego detecta como si fuese trampa La compañía Niantic desarrolladora de este videojuego ha dicho que se encuentra investigando Por lo que es probable que próximamente haya una solución Sin embargo cuando me encontraba buscando información para profundizar más esta noticia Vi que algunos usuarios informaban que estos problemas tenían que ver con el modo turbo o modo juego de sus dispositivos Y que si este era desactivado o se excluía el juego del mismo no habría ningún problema Déjame saber tu opinión acerca de esta noticia en los comentarios Y mientras tanto pasemos a la segunda información de la noche La segunda noticia de la noche tiene que ver con el problema entre Estados Unidos y Huawei Porque todo parece indicar que después de noviembre no habrá más prórrogas para esta Prohibiendo así de una vez y para siempre cualquier tipo de colaboración entre Huawei y compañías estadounidenses Esto es algo que los afecta y muchísimo Y no solo por el hecho de que necesiten de ellas Sino que con esto muchísimas personas que no están del todo enteradas de cómo es todo esto Que tenían la confianza en Huawei lo que obviamente repercute en un bajón en sus ventas Déjame saber tu opinión acerca de esto en los comentarios Y mientras tanto vamos con la tercera noticia de la noche La tercera noticia de la noche tiene que ver con Xiaomi Que recientemente ha confirmado que no va a haber un Mi Mix 4 Al menos no este 2019 Y es que después de todos los retos técnicos y gastos que supuso el Mi Mix Alpha Del cual por cierto hablé en un video anterior Un alto ejecutivo de la compañía ha confirmado que no habrá más dispositivos de la familia Mix este 2019 Hay que recordar que la familia Mix son la gama más alta de Xiaomi En la que la compañía básicamente se empeña en mostrar lo que es capaz de hacer Podríamos decir que de cierta forma son dispositivos experimentales Que buscan más sorprender que vender De esta forma el Mix de este año ha sido el Mi Mix Alpha Y la compañía no tiene planes de lanzar otro este mismo año Como siempre déjame saber tu opinión acerca de esto en los comentarios Y pasemos ahora a la cuarta y última noticia de la noche Esta tiene que ver una vez más con Huawei La cual ha logrado vender un millón de sus nuevos dispositivos Mate 30 en tan solo 3 horas O al menos eso es lo que afirma una fuente china Claro que este número de ventas corresponden únicamente a dicho país Por lo que ya veremos más adelante como serán las ventas a nivel global Pero eso si hay que admitir que al menos de momento en China le está yendo bastante bien Pero hay que recordar que en este país los servicios de Google no se utilizan Mientras que en el resto del mundo si Eso podría influir muchísimo en las ventas del dispositivo Pero mientras tanto déjame saber tu opinión ¿Piensas que el Mate 30 será un dispositivo exitoso a pesar de los problemas que tiene con las aplicaciones de Google? Déjame saber tu opinión en la encuesta que dejo arriba y en los comentarios Hasta aquí el video de noticias de hoy Espero que les haya gustado Si fue así pueden dejar su me gusta, compartirlo y suscribirse a este canal Si todavía no hacen parte de esta gran familia En menos de un año ya somos más de medio millón y seguimos creciendo Como siempre un gran saludo para todas las personas que me han escrito a mi Instagram Si al igual que ellos quieres aparecer en uno de mis videos Simplemente debes seguirme allí El enlace lo encuentras en la descripción Y una vez me sigas envíame un mensaje Y es probable que aparezcas en un próximo video Por aquí te dejo estos otros dos videos y mi canal secundario Que ya está cada vez más cerca de llegar a los 100.000 suscriptores ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!